Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este jueves 9 de septiembre de este año 2021. Felicitaciones a toda la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Aranzas. Hoy estaríamos celebrando su fiesta patronal porque hoy contemplamos a la Santísima Virgen María en ese título hermosísimo de Nuestra Señora de Aranzas. Lo estaremos celebrando concretamente el próximo domingo 12 de septiembre. Pero desde ya nos alegramos porque la Santísima Virgen María es nuestra Madre. Es la corredentora, es la que colabora con la redención obrada por Jesús. Y qué bueno que nosotros podamos llegar también a vivir como la Santísima Virgen María. Mucho más cuando el Evangelio de San Lucas hoy nos presenta algo que para nosotros, los seres humanos, sería como imposible de vivir si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, amen a sus enemigos. Amar a quien nos ha hecho sufrir, amar a quien nos ha hecho padecer, pues no es lo lógico en el pensamiento humano. Pero según el querer de Dios, sí. Y por eso estamos llamados también a perdonar, que es, diríamos, como la cuota inicial de ese amor. El perdón y luego también hacerle el bien a los que nos hayan hecho el mal. Eso significa imitar a Jesús, que oró por quienes le habían causado tantísimo daño en su cuerpo, en su ser. Cuando Él desde la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, es una excusa que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. No sabemos todo el mal que nos hacemos a nosotros mismos con el pecado. Creemos que hacer nuestra propia voluntad es gozar, es ser felices y no nos equivocamos. Ser felices es hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro expresamos esa realidad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en los cielos. Qué bueno que podamos nosotros imitar a la Santísima Virgen María, amar a quien nos causa daño y poder seguir a Jesús con la cruz cada día. Y hacernos capaces, por la gracia de Dios, de amar a nuestros enemigos. Un feliz y santo día para todos.